Música Mario Jiménez Blanca, director general de San Pache, sistema operador de Agua Portable y Alcantarillado de San Pedro de Chocó. ¿Pueden presentar ahorita equipo nuevo? Es un equipo nuevo que ya se había adquirido en la administración pasada, sin embargo por unos detalles técnicos y administrativos no se había podido echar a volar este equipo. Ya después de tres meses de capacitación del personal, ya por fin he resuelto los problemas administrativos que tenía el vehículo, ya por fin podemos ponerlo a trabajar y a hacer su labor de videoinspección, que es la labor de este vehículo, es un vehículo de última tecnología. Que nos va a ayudar a ver la situación de nuestras redes, tanto de agua potable como de drenaje, nos va a ayudar también a conocer el estado en que están, y también nos ayudará a ver si existen algunas tomas irregulares conectadas, que es también un poco la función de esto. Lo que vamos a hacer ahorita es una demostración de cómo filmamos, pero también cómo se filman las redes, pero también de cómo trabaja y funciona el equipo de Desasolve, el AquaTech. Entonces vamos a demostrar dos vehículos a la vez. Son dos piezas muy importantes del sistema operador, son piezas claves, para que nos van a ayudar a conocer la parte no conocida, que es todo lo subterráneo. Y bueno, pues también por la parte de las tomas irregulares, pues también invitar a la gente que tenga alguna toma irregular, pues que se acerque con nosotros para que podamos ayudarlos, apoyarlos sobre todo a que estén en orden. ¿Se tiene un alto índice de tomas clandestinas o no es tan alto? Bueno, yo creo que sí es alto, sí es un poco alto para Chorula, la población tenemos 16 mil usuarios, yo creo que Chorula debe tener más que eso. Sin embargo, bueno, estamos conscientes que no es toda la culpa del usuario, estamos conscientes que alguien en su momento les ayudó, por eso estamos en la mejor disposición de apoyarlos para poder regularizar sus tomas y poder cuidar el agua y continuar dando su servicio porque al final el sistema operador funciona y trabaja gracias a todos los usuarios puntuales que tenemos. Aprovechar la ocasión para reconocer al presidente José Juan Espinoza Torres que ha respetado la autonomía del sistema operador, no ha politizado el sistema operador, lo ha dejado que trabaje libremente, que el consejo que es ciudadano trabaje y lo dirija, nos ha respetado y nos ha dejado trabajar, agradecer y reconocerle ese esfuerzo por no politizar un organismo público descentralizado y reconocer que todo este trabajo es consecuencia del pago puntual de los usuarios. Y también aprovechar y reconocer el esfuerzo de todos los compañeros del SOSAPACH, son héroes anónimos, que no nos damos cuenta de ellos hasta que no falte el agua en la casa o hasta que no se tapa un drenaje, pero que cuando abrimos la llave y cae el agua es que porque gracias a todos estos compañeros hacen su trabajo de día y de noche por darle el mejor servicio al SOSAPACH. Comentar también que pasamos otra vez nuestra auditoría para continuar siendo un organismo certificado ISO 9001, somos el único y primer organismo certificado a nivel nacional en todas nuestras áreas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estamos certificados en procesos administrativos, quiere decir que todo lo estamos creando los parámetros de medición para poder saber dónde podemos mejorar, dónde podemos implementar cosas nuevas. Es un trabajo que se va a ver reflejado en el largo plazo, pero que ya se comenzó. Sabemos que hay muchas deficiencias, pero nunca se había hecho nada para corregirlas. Aprovechar para comentar también que tenemos 36 kilómetros de tubería obsoleta, de tubería ya que sobrepasó por mucho la vida útil, tubería que tiene 40 años que se instaló, que vamos a empezar en este año a sustituirla. Va a ser un trabajo quizás de 5 o 7 años, alguien tendrá que continuar, pero también nunca se había comenzado. aprovechar que para eso sirve este vehículo, para reconocer de hacer un plano de la red de agua potable, de la red de drenaje. Estos 36 kilómetros son de agua potable, red de agua potable obsoleta de 40 años. Y empezaremos poco a poco a cambiarla también. Es un trabajo de muchos años, de mucho dinero, pero poco a poco, con el esfuerzo de los usuarios, iremos sustituyendo esta tubería por tubería nueva. Eso implica que haya menos fugas en la calle, y al haber menos fugas, pues menos gasto en nuestros pozos de agua, menos agua perdida. Al cambiar esta tubería, ¿el usuario tendrá que pagar algo, o todo lo absorberá el Sosapaz? ¿De cuánta inversión hablamos? El monto de inversiones no está calculado todavía, es muy alto, no nos alcanza. Por eso digo que es un trabajo, quizás 5 o 7 años continuo, vamos a empezar nosotros y alguien lo tendrá que continuar. El dinero que generan los usuarios nos tiene que dar y los apoyos que hay de parte de Conagua, para poco a poco ir cambiando esta regla. Es la idea de que sea un organismo público descentralizado, para que sus recursos solamente se apliquen en el objetivo, que es el agua potable y alcantarillado, tenemos que entender que el alcantarillado es el drenaje sanitario, no el drenaje pluvial. El drenaje sanitario es nuestra responsabilidad, el pluvial no es la nuestra. Apoyamos con mucho gusto al municipio, apoyamos en los problemas cuando hay lluvias, cuando se asolve, pero nuestra principal prioridad es el agua potable, el alcantarillado y el saneamiento. Los recursos que se generan, gracias al pago contra los usuarios, es para conservar y mantener este servicio y mejorarlo. Es un orgullo del sistema operador. Vamos, después de casi un daño de tenerlo, por fin vamos a poder echarlo a andar. La intención de este vehículo, bueno, es que podamos conocer el estado de nuestras redes, tanto de agua potable como de drenaje, poder realizar un levantamiento de catastro de esta red, conocer a ciencia cierta cuántas tomas podemos tener, conocer si hay tomas irregulares, conocer la vida útil de las redes. Y bueno, sobre todo, la intención de este vehículo, como de todo lo demás que tenemos y contamos, es mejorar el servicio para los usuarios de San Pedro 8. José Pache, estamos orgullosos porque somos un organismo público descentralizado, en el que gracias al presidente José Juan Espinosa Torres, ha respetado la autonomía de este organismo. Y, por favor, Polo, ¿podríamos pasar? Aquí tenemos al comisario del consejo, un consejo ciudadano que ha trabajado y se ha esforzado por darle ese enfoque ciudadano al sistema operador, en beneficio de todos los usuarios a largo, por algunos problemas técnicos y administrativos no se había podido puesto a trabajar. Y bueno, pues ya con mucho orgullo, después de tres meses de capacitación, tenemos aquí a la cuadrilla que va a estar responsable de la operación del equipo. Felicitarlos y agradecerles el entusiasmo y el trabajo que le han puesto. Y también invitarlos a que den todo su mejor esfuerzo para mejorar el servicio del sistema operador en esta ciudad. Y agradecerles a todos los compañeros y reconocerles también a todos los compañeros de Sosapach por el esfuerzo que hacen porque llegue el servicio de agua potable y alcantarillado a las casas. Nadie se acuerda de los compañeros cuando llega el agua, todo el mundo se acuerda de Sosapach cuando no llega. Y reconocer a todos estos héroes anónimos de la ciudad que trabajan de día, de noche, de alguna vez, fines de semana, para que tengamos este servicio puntual. Sabemos que tenemos muchas deficiencias. El vehículo de videoinspección, realmente, aparte de inspeccionar, es monitorear. Es prevenir lo que son inundaciones, lo que son hundimientos, para poder ver en qué condiciones está la tubería y poder evitar gastos infructuosos. Y con eso, nosotros poder conocer también lo que son las tomas clandestinas y poder invitar a todos los usuarios a que se regularicen. No es tanto el, pues, ahora los voy a sancionar, simplemente decirles que ellos pueden pasar a nuestras oficinas y darles la atención que siempre se les dan en el Sosapach. Y, pues, bueno, el vehículo cuenta con dos tractores, con cámaras de alta resistencia. A través de esto, nosotros lo manejamos a través de un joystick y los carretes cuentan con 450 metros para poder nosotros tener distancias para poder recorrer. Y eso es lo que nosotros estamos, bueno, vamos a empezar a realizar con el vehículo de videoinspección. Ahí está bien, ahí está bien. Ya despacio, por favor. Miren que está ahí. Ahí está. Venido con la pieza, sacarla. Es correcto. Déjame nada más, este, avanzo un poco y ya la jalas hacia ti. Ya no para acá, por favor. Hasta ahí está bien. Espero, espero. Empieza, por favor, Felipe, poco a poco. Ya voy a avanzar atrás de ti. Listo. Esa es la toleza. Y esta es la velocidad con la que empieza. Y esa es la velocidad con la que empieza. Avanza, 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 avanza. Avanza, avanza, exacto. Y un poco más rápido. Un poco más rápido. Así está, perfecto. Ya ven como limpio absolutamente todo. Y como va rompiendo precisamente. Un poco más rápido. Un poco más rápido. Y un poco más rápido. Y un poco más rápido. Gracias por ver el video.